A través de las redes sociales circula un video donde se observa al dirigente del Partido Verde en Morelos, Javier Estrada González, distribuyendo billetes de 100 y 50 pesos en las principales calles del centro de la ciudad. Esto en su primera participación como diputado local. En la grabación se ve como el funcionario es rodeado por un grupo de personas quien se les acerca para recibir el dinero que entregan. Veamos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.